...algunos puntos importantes y por supuesto también sobre las grandes ligas, ya que ha salido una información hace unas horas, por así decirlo, que también tocaremos algo con respecto a esto. Yo soy Eriquel Mirosario, en compañía, como ya le decíamos, de Junior Matríguez y también de nuestro buen amigo Ariel Núñez, que deben ya estar llegando hacia el canal. Estaremos hasta las 3 de la tarde llevándoles a ustedes todas las incidencias del mundo maravilloso de los deportes. Entonces, agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos aquí, gracias a ellos, que son el motor que nos impulsa, a cada día por más de 18 años en la televisión Franco Macorizana. Y también de todo el país y todo el mundo también a través de la magia del internet. Agradecer a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, recuerda que estamos adaptados a tus necesidades. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, tenemos el préstamo para tu vehículo, para tu negocio, para lo que sea que necesites. Pueden visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales aquí en San Francisco de Macorizana. Estamos en nuestras principales sucursales en la calle Castillo, esquina San Francisco, frente al Parque Duarte, y también en la calle Salcedo, esquina Padre Brea. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Y por supuesto también agradecer al más moderno y completo de las guarnas. Hablamos del supermercado Almanzar, que está en las guarnas y ahí puedes conseguir todo lo que tú necesites para tu hogar. Tenemos área de electrodomésticos, área de niños, área también, verdad, heladería, restaurante, y todo para que usted pueda abastecerse allá en el supermercado Almanzar tan nuestro como las guarnas. Parqueo vigilado y techado también para la comodidad de nuestros clientes por allá, por el supermercado Almanzar. Para agradecer también a JS Motors, que es el dealer que te monta fácil para ustedes que quieren montarse y a la vez también quieren cambiar su vehículo, le invitamos a que nos visiten en la salida Tenares, en el kilómetro 1 aquí en San Francisco de Macoriz. JS Motors, el dealer que te monta fácil y por supuesto también de la misma familia de José Luis Rosa. Está Agua Rosa para una salud hermosa. Ustedes saben, en el torneo empresarial se está disputando la copa Agua Rosa para una salud hermosa. La agua que toman los deportistas con el sistema Osmosis y agua también ultra purificada. Agua Rosa para una salud hermosa, la agua que toman los deportistas. Nos vamos a la pausa, señor director, nos quedamos aquí. Bueno, vamos a la pausa y en breve regresamos con Junior Matrillé y nuestro buen amigo Ariel Núñez. En breve volvemos. El verdor El sabor La belleza Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Ven, te invito a visitar el parque vehicular más grande del nordeste. Auto Franklin, hace realidad el sueño de tener tu vehículo con facilidades de pagos y la más baja tasas en financiamientos. Somos representantes de todos los seguros. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Kilómetro tres y medio, carretera San Francisco-Nagua, 809-244-0284. Y en la web autofranklin.net. Que no lo sabías, abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura. ¡A pura leña! En Asadero Mamá Aura puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. Carretera San Francisco de Macorís, salida en agua. En Guisa, con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura a pura leña. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras férdiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior. Y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza tensiones personalizadas y un trato familiar. Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro, una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Muy bien, ya estamos de regreso en Fiebre Deportiva. Este es el número uno en deportes. Agradecerles a ustedes por su fiel sintonía y a la vez aprovechar entonces la ocasión para darle las buenas tardes a nuestro compañero Junior Matrié, que ya se encuentra por aquí. Adelante, líder. Muchas gracias, Riquelmi. Déjame saludarte y también a la vez darle el saludo cordial a nuestro compañero Ariel Núñez, que llegó temprano, de hecho llegó temprano y está justamente con nosotros. Llegaron juntos. Prácticamente, sí. A lo que se parqueaba Ariel, yo estaba vistiéndome adecuadamente para el programa. Ariel, buenas tardes, saludos. Y bienvenido a nuestro programa que teníamos un par de semanas sin vernos. Así es, buenas tardes Junior, buenas tardes Riquelmi, buenas tardes a todos los fieles televidentes de este espacio, que como cada jueves estamos llevando lo que es el baloncesto a nivel local e internacional y analizando todo lo que está sucediendo en el baloncesto. Mira, Junior, rápidamente, en lo que requiere al baloncesto, que es mi área, la NBA, hoy una noticia que ha sorprendido a todo el mundo con ese asunto del virus, donde ya dos jugadores han dado positivo. COVID-19, tres jugadores. Tres jugadores. Y el caso, encuentro algo, porque la Major League paró los campos de entrenamiento. Lo paró los entrenamientos, pero primero fue por Ruby Goldberg y hoy Donovan Mitchell, jugadores del mismo equipo. Del mismo equipo. Hay otro de Oklahoma. Y qué quiero decir con esto, la NBA acaba de tener su temporada porque tiene la información de que hay más gente. Hay más personas. Están sacándolo poco a poco, pero lo están haciendo. Se están enfrentando a la realidad y lo están tomando de manera correcta. No importa, Ariel Núñez, Riquelmi Rosario, para la NBA, no importa lo que van a perder económicamente o a dejar de ganar. Y voy a hacer un comentario más tarde para permitir que tú sigas desarrollando tu tema. Hoy las grandes ligas, se esperaba, acaba de suspender sus entrenamientos y por lo tanto, si no van a seguir entrenando, se suspende o se pospone el inicio de la temporada porque esos peloteros no van a estar en forma para el 26 de marzo. Y también, para que ustedes lo sepan, se acaba de sumar a esas posposiciones de temporada. La CONCACAF acaba de terminar, acaba de finalizar cualquier actividad de fútbol en el área de toda América. Y la Fórmula 1, pero ya como eso que tú estás hablando del inicio de la temporada de Grandes Ligas, ¿en qué afectará a la NBA, que está en su fase final de la serie regular? Y tú eliminar estos partidos ahora, ¿qué la NBA estará preparando para iniciar unos play-offs? Y si este virus estará, ¿por qué tiempo definido o estará suspendida? Vamos a esperar a ver qué determina la NBA con respecto a este virus, que es algo que la Fórmula 1 ya también suspendió todas sus actividades en lo que es. Es algo lamentable. Y para el balonceto más, porque ya está en una etapa final. Porque la Major League todavía le da tiempo para iniciar y puede poner varios juegos. Sí, recortar, recortar. Pero la NBA, que está al doblar de la esquina de unos play-offs, dejar sin jugar algunos equipos. LeBron Jen decía, en un momento le dijeron con el caso de que iban a suspender los fanáticos y esas cosas. Dijo que no. Dijo que no, pero mira, la NBA ya lo cogió esa, la NBA. LeBron estaba equivocado y ayer lo hablábamos aquí de que él había rectificado. Y dijo, ok, es verdad, voy a jugar sin fanáticos. Pero la NBA acaba de tomar la mejor decisión después de saber que tienen infectados ahí. Porque, oye, ¿cuál es el problema? Ariel tiene toda la razón. De las pocas veces que tú ya estamos de acuerdo, porque tú a veces... Pero entonces, ¿qué pasa? Dice, la NBA, que ya está en la etapa final de la serie regular, va a entrar a play-off. Tiene que detener las actividades, no es un bulto. Ellos no pueden practicar, ellos no se pueden juntar. ¿Y tú te crees que un jugador de Utah quiere ir a una cancha con esa gente? No, ni el fanático tampoco. No van a fallar, entonces no pueden entrenar, por lo tanto, no van a poder estar en forma correcta para comenzar un play-off. Eso, no sé lo que va a pasar, eso es catastrófico. La Grandes Ligas todavía tiene oportunidad. Ahí está Rudy Gobert, que estaba relajando hace unos días. Sí, sí, eso vi que estaban... Señores, este tipo estaba relajando. El mejor jugador defensivo. Se ve ahí cuando estaba poniéndole la mano a los micrófonos, a los celulares. Sí, estaba relajando, y que no le fue a tocar coronavirus, le puso la mano cuando se iba a la conferencia. Y precisamente fue el primer. Y no, porque es que la cosa de Dios son muy siguientes. ¿Quién pudo estar relajando con ese asunto? Es lo mismo como ha caído de mal el tema del pastor que estuvo cantando hace poco una canción con respecto al coronavirus. No por la canción, sino porque el momento no está para ser chiste con esa vaina. También el tema de que, desgraciadamente, hay una dique fiesta con una vaina, con una mascarilla, una fiesta que se llama coronavirus. Deberían caer presos todos en esa fiesta. Que llegue la policía ahí mismo y se lo lleve a todos por el fresco, porque están atentando contra una tranquilidad que tiene un pueblo. Estamos relajando. Ariel, en baloncesto, con el tema del coronavirus, nosotros no podemos dejar que eso se nos vaya. Yo no sé tú. Teníamos cierta incertidumbre, tú y yo, porque sabíamos del mismo coronavirus. El patrocinador de la Copa me había manifestado, amigo José Luis, que no quería ir a la inauguración por el tema. Se sentía un poco mal. Pero al final, la presencia de las autoridades, es bueno señalar que invitamos a otras autoridades, que finalmente no fueron. Pero estuvo el senador de la República, estuvo el diputado y candidato a senador, Franklin Romero, también Amirka Franklin. Estuvo José Luis Rosa, estuvo don Eugenio Vargas en la ceremonia oficial, en la mesa principal. Estuvo el pastor Julián Tabar, que ha sido el pastor de este evento por muchísimos años, siempre ha estado presente. Destacar la presencia de Fabio Rojas como gerente general de los indios, equipo campeón del baloncesto de la LNB. ¿Eh? ¿Quién más estaba con nosotros anoche? Estuvo el ingeniero Isaias Polanco. Isaias Polanco, de representación del círculo y de él mismo, estaba en la mesa principal junto a nosotros. Un evento que comenzó con poca gente, porque a la hora del partido tuvimos la bendición de que el fanático llegó. Y bueno, pues que no se nos quede nadie. También llegó el licenciado Rafael Díaz, Juan Bosch, que llegó como deportista y se sentó ahí con nosotros. Al final nosotros creemos, y es lo que yo particularmente veo, que logramos inaugurar el décimo torneo. Para mí fue el más importante de todo lo demás, porque estamos recuperando la esencia, la idiosincrasia del evento. Por eso pocas empresas, no hay 10, no hay 12. Porque queremos volver al sistema viejo anterior, que las empresas tengan al menos 7 empleados jugando y que los otros tengan oportunidad de ser contratados. Ese es el plan. Así es, Junior, ya como tú decías. A mí me sorprendió también dos años sin haber realizado este evento. Y la fanaticada apoyando este evento empresarial, porque tiene su eslogan. El torneo más esperado de balonceto se llama el torneo empresarial de San Francisco de Macorís. 10 años, 10 temporadas. Ayer demostramos que el torneo es algo no solamente de Junior Matrillén y de Ariel Núñez, sino de las empresas. La palabra de Eugenio Vargas. La televisión. La palabra de José Luis Rosa, un empresario que por qué no lo entramos, que por qué Aguas Rosa no participa, que ha estado aliado siempre con este torneo. Independiente participa o no participa. El senador, el diputado, candidato a senador, Franklin, también muy emocionado por este torneo. Las empresas, me sentí también contento con las empresas Asociación Duarte, que ha sido un pilar desde el primer día, ha estado en este torneo. Frenicol, desde el primer día, también ha estado en este torneo. El equipo de Telenor, también ha estado. Yoma Supercentro y Rogecel, que es otra empresa nueva que entra a este evento. Ya tú decías, Junior, que mucha gente preguntando que por qué tan poco equipo. Nosotros quisimos reiniciar este evento. Reiniciarlo desde cero, para nosotros volver a nuestro formato nuevo de que las empresas tengan un 85%, se podría decir, de los empleados jugando en la cancha. Y esta vez empezamos y se están viendo los frutos. Un nivel parejo, si los dos juegos buenos, a pesar de que el primero se abrió al final, pero fue en dos juegos buenos, Yoma con un buen equipo, Asociación Duarte también. A segunda hora, Frenicol. Es decir, felicidades, te felicito a ti, felicito a las empresas, a los fanáticos que siempre me apoyan a este evento empresarial. Y le damos las gracias a los compañeros Tony García, Isaías Polanco, a Riquelmi Rosario, que estuvieron en la transmisión. Señores, qué buena transmisión. Yo la pude ver porque yo no me quedé en la cancha por el tema de que estaba trabajando con lo de fútbol. Pero también estaba en la cancha Alexis Ferreira. Aunque Alexis estaba buscando unos asuntos. Sí, estaba resolviendo unos asuntos con los managers. Estaba Robert Luis, estaba Gregory que se quedó en la puerta. Sí, lo vio acechando. Gregory no me acecha. No, Gregory me dijo, ¿y es verdad que estamos por televisión? Pues yo me volví aquí y se fue. Se fue de una vez. Ariel, vámonos con los resultados. A primera hora, el equipo del Yoma Supercentro, que a propósito ya le comunicaba, las notas de prensa no han salido por un problema técnico que van a estar listas. Desde que terminen los partidos las notas van a estar listas. Y hoy van a estar listas a eso de las cuatro y pico de la tarde. Debo un problema con eso. Pero eso es hoy. 66 por 47. Señores, ese juego se abrió al final. Ese partido estaba por tres puntos en la mitad del juego. Por seis puntos en la mitad. Pero se abrió al final. Felicidades a los ganadores del Yoma por el equipo ganador César Rodríguez. Señores, César es otro jugador de 10 años en la liga. Así es. 10 puntos. Carlos Taveras, 9 puntos. Y Claudio Ortega, 9. ¿Qué tiene esto para destacar? Que nadie tuvo que encestar 20 puntos para ganar el juego. Ellos tuvieron un buen grupo. Asociación Duarte tuvo a Marcos Vargas con 11. Félix, el bebé Jiménez, 6 puntos. Y Richard Peña, 6. Esos dos estuvieron por debajo. Y creo que ellos deben mejorar para que su equipo logre conseguir mejores resultados. Qué buenas fotos. Qué buen trabajo gráfico se hizo ayer. Creo que las redes sociales también. Asimismo, Baloncesto Empresarial SFM está disponible. Entonces, síganos la cuenta para que esté al tanto de todo lo que está pasando ahí. A segunda hora, Junio, un juego dramático. El equipo de... Un partidazo. Un partidazo. El equipo de Telenor. Que mucha gente pensó que iba a comer con su dama. Con el equipo de Frenicol. Y Frenicol le dio la sorpresa. Empezó abierto. Empezó abierto, no. Pero Frenicol regresó. Que está dirigido por Juliano Luperón. Uy, el Brie. El Brie está dirigiendo... El Brie era uno de los que Alesi andaba buscando anoche. El Brie era el presidente. Pero no puede estar... El presidente no se le cobra. El presidente... Pero yo no estoy hablando de cobrar. Y tú estás mencionando cosas. ¿Es para qué lo andan buscando? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe que usted estaba medio caliente? No, no, no. No, porque alguien tiene... Oye, me haría no tiene la culpa. Eso no es caliente. No, no, realmente la culpa. Mire, mire, eso no es caliente. Yo incluso hablaba con Alesi ahorita. Que le dije que él se busca esos problemas. Es porque él quiere esas situaciones. Porque él no es el presidente. Él no es el tesorero. Él no es el... Entonces, usted no se coja roles que no son usted. Porque hay personas que se sienten mal. Ariel, yo apacigué ese pleito esta mañana. No, no, no. Yo resolví. Déjate. No, no, no. Yo le dije a él que... Yo le dije a Alesi que dejara eso. Que no se busque esas situaciones. Porque quien tiene que dar... Es que él es encargado de prensa. Pero no le cobrar. Tú, yo le dije... Yo le estaba cobrado el tesorero que era ni listo. Entonces. Pero ya, es que alguien tiene... Óyeme, la regla de los... Él tiene sus reglas. Nadie está diciendo que no. No, simplemente yo a mi amigo Alesi, mi hermano, le estaba diciendo ahorita, después de el show, que... Que el BRI, que es el presidente, en el gremio, yo soy el tesorero, un ejemplo, pero yo no puedo venir a decirle, Junior, esto va a ser esto y lo otro. Si Junior me dice que no, no lo hago. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces, yo le decía, le decía, había muchachos, de esos que él mencionó, porque también mencionó nombres. Porque si tú no mencionas nombres, todo queda por alto. Tranquilo. Entonces, cuando él menciona los nombres de los muchachos, ellos se sienten mal. Pero que mi compadre ya aclaró la cosa. Ellos tienen sus reglas. ¿Por qué reglas usted se las sabe? Usted dice ahí. Bueno, pero la regla que yo... Yo le dije a David que me entrara ese grupo. Yo le dije a David que me entrara ese grupo. Yo creo que tú no eres dirigente. Que me entre ahí, para arreglar ese grupo. ¿Cómo para arreglarlo? Ya va a una división, a otro grupo de dirigentes. No, no, Ariel. Va a haber otra. Vamos a seguir con el resultado de la noche. Espérate, que me está llamando a mi compadre. Espérate. Va a haber otra. Ya, ya, ya. Doña, venga, venga que la vamos a recibir. Usted es una señora de muchas ocupaciones. Y queremos que usted nos entregue, porque ya esto se va a poner caliente. Mira, aquí está mi compadre otra vez. ¿Le puedo tomar la llamada a mi compadre? Claro, claro, claro. ¿Usted es democrático? No, claro. Vamos a permitir, miren. Doña, vamos a recibir a usted primero, compadre. Un momentito, que vamos a recibir el café. Doña, gracias por estar con nosotros. Cortesía del Yoma Supercentro. Recuerde compartir con la visita, ¿eh? Claro que sí. Sí. Muchísimas gracias por saber. Cuídese mucho del coronavirus, es que aquí lo están escondiendo. Yo lo voy a decir ahorita una cuanta cosa. ¿Cómo es? Mira cómo se llama. Yo voy a llevar y me llevo una faldita. Ay, caramba. ¿Cómo me ve el hermano, Alexi, que está cantando los minutos? No, mi compadre no tiene problema con eso de minutos. ¿Qué no? No. No, eso es una flota, un plan. No, mi compadre no tiene problema. Yo le cargo 100 pesos cada dos meses. Cuando me van a cortar el chico, le pongo 100 pesos. Muy bien. Vamos a ver. Déjame, compadre. Dale, dale, para continuar con el guión. No, y el otro juego. Compadre, buenas tardes. Bienvenido al programa. Compadre, buenas tardes. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Matriye. Buenas tardes, Riquel. Ariel no, porque eso es perder el tiempo. Pero realmente yo considero que Ariel, aparte de que es mi hermano freco, lo digo públicamente, porque él dice que a David que lo meta a ese grupo. David fue el administrador de ese grupo. Lo segundo, lo segundo, la disposición de cobrar no fue que yo me atribuí cosas. El presidente me pidió que hiciera ese trabajo. No es tesorero. Es que usted no es tesorero. Usted quería robarse. Usted quería robarse el show. Yo te voy a decir una pregunta. Sí, porque él no estaba dirigiendo. Que si el Brie, si el Brie es el presidente, es que tiene que mandar. Un momentico, un momentico, mi compadre Ariel. Vamos a escuchar a mi compadre Alex. Y luego usted va. Compadre, tiene dos minutos. Vamos a explicarlo. Sencillo. Nosotros con disposición, en donde se aprobó por todos los miembros, por todos los miembros del colegio, se dispuso que no se iba a cobrar la cuota de 100 pesos mensual. Lo que se iba a hacer es que si antes de empezar un torneo se fuera contratado, se ponía al día. No importaba la cantidad, que usted, los meses que usted haya durado sin trabajar, usted antes del torneo lo iba a hacer. ¿Qué pasa? Eso fue simplemente lo que se hizo con los cinco entrenadores que iban a estar participando en el torneo empresarial. Y ellos, de muy buena fe, inmediatamente hicieron lo correspondiente. El chisme se crea porque Ariel pide que le manden la nota y la nota la sube. Ah, pero tú no puedes hacerlo. Compadre, 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 hay una pregunta que quiero hacerle para edificar al público. Dígame. Lo que se está... Miren, señora, gente que no entiende, el colegio de entrenadores, la sesional de San Francisco, de Macorís, tiene una regla... Por cierto, que el que te ha pagado usted, nada más de... Yo pago por año, pero me informaron... Sí, pero son 100 pesos. Sí, pero también. Debe estar preso. Pero está bien. 100 pesos. Pero espérate, mi compadre está hablando. Y la pregunta es para edificar al fanático. Lo que se está aquí tratando es que anoche el torneo empresarial ha aceptado una solicitud del colegio de entrenadores de que los que van a dirigir en el torneo deben ser colegiados. Eso está muy bien. Claro. Para que la gente se prepare. Pero los entrenadores que iban a dirigir tenían una deuda pendiente con el colegio. Debían una cuota pendiente como se da en todos los gregos. Las reglas del colegio indican que usted no puede dirigir si tiene una deuda. Eso debe modificarse. Pero mientras tanto, esas son las reglas. Entonces, como no quieren pagar los 100 pesos, la mayoría de la gente, y no digo, no me lo estoy inventando porque no lo habían pagado. No es que yo me lo estoy inventando, es que llegaron ayer los cinco entrenadores debiéndole. Pero que este es el presidente. Incluyendo al presidente del colegio que también debía. Pero espérese. Eso se cae de la mano. No, pero que el presidente. La pregunta viene de Ariel, compadre, que si usted es el hombre responsable de cobrar, que usted es tesorero, eso es lo que está preguntando. Y la... Espérese. Espérese. Y la segunda pregunta con relación a lo que está diciendo, a dónde, en qué grupo fue, que no él tiene. Que yo la mandé. Que Ariel Núñez envió esa nota, ¿a dónde fue que la reprodujo? La primera pregunta y la segunda. Respóndame. La primera pregunta es el tesorero del gremio. Debía también, debía. Debía también. Debía. Yo figuro, inclusive, como usted lo sabe, yo figuro, inclusive, como el segundo responsable de la cuenta del colegio para edificar a Ariel, que son cosas que él no sabe. La posición de... Compadre, es compartida entre Danilo Jerez y yo para que Ariel tenga una idea. Pero compadre, compadre, mi compadre, mi compadre, eso está muy bien porque si no, cuando viene a ver la cosa no funciona. Pero las reglas indican que la cuenta debía abrirse el presidente y el tesorero. Pero está bien que usted lo haga. No me diga que no. Por favor, siga. sí, eso es lo correcto. Pero en este caso, por una decisión consensuada de la directiva, se eligió que la cuenta se iba a abrir a nombre de Danilo Jerez y un servidor. Exactamente. Entonces, yo estoy cumpliendo con mis funciones. Con relación a la otra pregunta, hay que decir también, hay que decir también, que a propósito de eso, que yo, independientemente de que hice el señalamiento y demás, pero yo no había caído en eso. Eso ahora es que me está llegando. Ciertamente, la cuenta del colegio de entrenadores, la cuenta que está en la asociación Duarte, valga la publicidad, la mejor de todo, la mejor del país se entera esa asociación Duarte. A nombre de Danilo Jerez y un servidor, Alexis Ferreira, para los que llevan anotaciones. Ah, que tú no lo sabías de eso. Y tú fuiste a firme esa cuenta y como tú no lo sabías. No, 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 que no lo tomé en cuenta cuando hablé esta mañana con ustedes por el grupo. Ok, compadre, mire, ya usted le acaba de meter siete boches en dos minutos a Ariel. Ahora permita que él le hable para que sigamos con el yo, pero ya se está explicando, gracias compadre, ya se está explicando el por qué él tiene ese derecho de pedir, cobrar, porque tú estás diciendo que se quiere robar el show. Él es el que está responsabilizado a cobrar. Entonces, el tesorero que de día está haciendo mal uso de su función, hay que ponerlo en otras funciones. El presidente que de día que salía en la noche también está en falta. Yo puedo hacer una llamada al tesorero. El tesorero es lo que usted quiera. Lo voy a llamar. Pero yo voy a seguir con el guión, lo que usted... Dígame que si lo puedo llamar. Sí, usted puede llamarlo. Él no está haciendo su función. Bueno, pero si el que está cobrando es otro, llámelo. Pero voy a seguir yo con el guión porque... No, no, yo lo voy a llamar ayer. No, llámelo. Voy a llamar al presidente ahora mismo. El presidente de día también. Lo voy a llamar. Vámonos con el segundo partido que Telenor derrotó, pero fue una cosa cerrada, al equipo de Frenicol. Que todo el mundo pensaba, Frenicol, Frenicol. Señores, pero qué bonita quedaron esas imágenes, Carlos, qué bonita. Mira al veterano y deja que tú compres ese aparato nuevo que baje con trenza esa grasa. Así que dicen los jóvenes, ¿verdad, Riquel? Sí. Bueno, pues Choma Supercentro derrotó ayer y ya ustedes lo vieron y ahora el equipo de Telenor, mira qué bonita imagen, esa debería pagarte, Isaac, por esas imágenes. Y mira la dama ya, la dama, nosotros damos oportunidad a las damas. Cintia Núñez. Cintia Núñez, que se ha destacado mucho en el 3x3 y esas cosas. Ella está participando en el evento. Ariel, a ella, a esa joven que está ahí, tú tienes toda la autoridad la autorización de tu socio para que a ella le haga un aumento cada vez que ella le apistará. Ok. Pero a ella tú le haces un aumento. A esa joven mentira, Ariel. Entonces, hace un aumento. Bueno, para segunda hora Telenor derrotó 63 por 60, así por ser dama. Tiene ese privilegio. Ese privilegio. Sí, señor. Y lo hace mejor que, bueno. Eduard García, 15 puntos. Ese es el coreano. Es un equipo bueno. Un paréntesis, un paréntesis. Me escriben ahora. No lo voy a hacer público. Déjame terminar, déjame terminar. 15 puntos, para que tú sigas con eso. Aneudis Morel, el veterano, ese es Eduard García. Eduard García. Pues terminó con 24, fue el mejor anotador. De la noche. ¿Quién es esa bestia? ¿Quién? Giancarlo Hilario. Giancarlo Hilario, el hermano de Jeffrey, Giancarlo. Ay, 24 puntos. Le dicen el toro, tú lo conoces. Y su hermano Jeffrey, 12 puntos. Isaac García, 5 puntos. Ahora sí, vamos, dale. Mira, tengo aquí dos notas. Ay, señores. El coronavirus, el tema del colegio, el cobradero, es que vaya el programa. Mira, tengo dos notas aquí. No la voy a hacer público porque las personas me dicen que no la acusan. Para que ella acordé de eso. Mira, mira. Ay. De cuatro miembros que se han retirado de eso. ¿Del colegio? Del colegio. ¿Cuáles cuatro miembros? Yo no me he dado cuenta. Uno, la, el grupo, no menciona el nombre. Pero de los que mencionaron ayer de eso. Sí. Tan bravos. Los cinco. Hay cuatro de ellos que van a poner su renuncia. No pueden poner la renuncia porque debían. Escúchame, escúchame, escúchame. En este momento, que era su parente. Óyeme, óyeme. Yo estoy llamando a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Óyeme, óyeme. Porque hay un dicho, señores, el que debe tiene que pagar. Y ellos no, me ha tocado a mí muchas veces. Y dame, no renuncia porque yo mando, mando esa nota. Incluso yo no mando ninguna nota. Tú tienes un grupo fuerte. Alexi, no pasa que Alexi. Tú tienes un grupo fuerte. Que le dan muy fuerte a mi compadre Alexi ahí. A todo el mundo. Los críticos, los críticos, los llevamos ahí para que se muñe un rato. Él está en el grupo. Él está en el grupo, le entramos al grupo. Le entramos al grupo. Hoy. No, antes de ayer. Pues se salió, porque se sale desde que lo ha salido. No, de ahí no sale, de ahí no se ha salido porque, por ahí que mandan, mandan todas informaciones. Son muy fuertes. Un saludo a todos. Me dicen, comprueba, cuatro miembros de los cinco que mencionaron ayer. ¿Se van cuatro? Se van cuatro. Yo voy a hablar con ellos. Se van cuatro. por el motivo de lo que te digo. Que no es, óyeme, no era la persona ideal para cobrar. Eso es lo único que yo le digo a Alexi, porque si Alexi cobra, pero cuando hablamos de la cantidad de dinero también que se está hablando, Carlos, oye eso. Seiscientos pesos. Pero seiscientos pesos. Son cien mensuales. Seiscientos pesos porque debe seis meses. Entonces, ¿para qué tú esperas que llegue el torneo para cobrarle? En seis meses tú no paga. porque no paga si no es así. Pero que no, cancélalo, cancélalo. Vamos a seguir. Tenemos que hacer una pausa. Para terminar, hay cuatro miembros que se van de ahí. No, no, no. No se vayan ninguno de los cuatro. Yo estoy llamando a la paz. Lo expresaron. Dejen pasar este evento. Y no es, óyeme, y que se entienda. Mi compadre Alexi está confiado. un fiel colaborador de la asociación de dirigentes. Yo soy el. Yo lo he apoyado de un principio. Cuando era Maury Ayala, Maury siempre vivía conmigo. Cuando era David. Cuando era David y cuando ahora mismo que Juliano, Juliano, todo lo que me ha pedido, se lo he resuelto. Vamos a la pausa. Pero, Ariel, espérate, que tú estás también basándole la mano y dándole un cañazo. No, no, no. Espérate. Vamos a la pausa. Dame aquí. Ahora, entonces, dame una pregunta. Dame aquí. Alexi está diciendo que tú estás diciendo que se van cuatro y yo estoy evitando que esas cosas pasen. Señores, vamos a hacer una balanza. Deben controlarse, entonces. Vamos a reunirnos. Vamos a reubicar las funciones. Si el problema de mi compadre Ariel, que le han manifestado los cuatro miembros que acusan que se van, es que mi compadre Alexi, tengo muchos compadres, no debe cobrarles. Yo digo que alguien tiene que cobrarle. Yo digo que tal vez esperar el torneo para ir detrás de cobrarle es la forma porque después no pagan. Pero entiendo que si el tesorero debía, que si el presidente debía, debieron tomarse otras medidas, llamarlo, vengan acá, señores, porque ustedes son los principales. Pero, Ariel, no es fácil porque todos llevan un gasto y si nadie paga, ¿cómo se puede mantener un gremio? Y ahora es 100 pesos, Dios mío. Yo soy miembro y pago el año para salir de eso. Y yo no dirijo. Yo estoy preparado para dirigir, pero no dirijo porque no es lo mío. Ahora, yo tengo que tener el certificado, el carnet y tener los cuartos pagados. Ayer a todo el que iba a dirigir yo tenía que preguntarle que se había pagado. Sí, porque estamos aliados con el colegio y tenemos que respetar el colegio. Pero bueno, no se vayan, que se queden ahí. Pero hay algo más. El que te filtró la nota a ti para que tú se la mandara al grupo que es muy prestigioso el grupo de los críticos porque tienen todo el derecho de criticar, está para eso. Pero el que te mandó la nota a ti de vos está muy mal porque está violando la confidencialidad de ese grupo. Los grupos que tienen un chivato o una vaina no pueden tener eso así. No me estoy refiriendo a ese en particular. A todos los grupos de WhatsApp. El que uno que esté filtrando vaina no puede ser porque ahí se hablan cosas como se hablan aquí cuando nos vamos a la pausa que son fuertes. Vámonos a la pausa. Cuando la calidad se puede ver a simple vista sin usar lupa y cada detalle tiene nitidez y delicadeza entonces puedes confiar en nosotros. Majo Arte Impresos Entregamos sus órdenes en el tiempo justo porque talonarios los hace cualquiera. Majo Arte Impresos 27 de febrero Skin Ingeniero Guzmán Abreu Centro Ciudad Teléfono 809-244-1430 Calidad que se puede ver. DEM Master Pollo El mejor pollo al carbón del país pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas ahora con asadero Liquor Store y el mejor karaoke de la ciudad amplio parqueo y una segura y moderna área infantil abierto todos los días desde las 8 de la mañana atención personalizada y la presencia de sus propietarios DEM Master Pollo en Huiza Carretera San Francisco en Agua servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán número 10 teléfono 809-725-1652 DEM Master Pollo comunicación lámparas decorativas materiales eléctricos residenciales e industriales Rayoeléctricos materiales eléctricos Rayoeléctricos iluminado en Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Rayoeléctricos iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio gerente Rayoeléctricos calle Salcedo esquina Gaspar Hernández San Francisco de Macorís con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 Rayoeléctricos ya los deportistas cuentan con la tienda que lo tiene todo Ariel Camp tienda deportiva donde encontrarás la mayor variedad en balones de voleibol y baloncesto las últimas tendencias en calzados deportivos y las camisetas de tus estrellas favoritas contamos con los celulares de última generación a precios adaptados a tu presupuesto y un centro de reparaciones visítanos en la bienvenido Fuertes Duarte esquina calle 6 Ariel Camp Tienda Deportiva 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 Vamos a aprovechar Ariel Núñez que está con nosotros vamos a continuar muchísima gente está llamando ponernos en contacto con nosotros bueno pues se continuó la promo básquet y precisamente hoy va a jugarse este evento que organiza Anthony Reyes y va a haber un par de partidos ahí a primera hora el Liceo El Sira Pepín contra el Colegio La Alta Gracia y a segunda hora el Espiscopal que ya no es el super equipo que no está Richa el policía el otro Giancarlo contra San Francisco que es eso San Francisco el Colegio San Francisco ¿Dónde queda ese? Avenida Los Rieles sí en Los Rieles está en la organización Los Maestros por ahí ok yo estaba viendo la jornada esa es la doble jornada que tenemos en el día de hoy de la promo básquet lo que deseamos lo mejor para estos estudiantes a nombre de Rayoeléctricos materiales eléctricos en general Gaspar Hernández Esquina Salcedo recuerde usted que estamos para servirle siempre ahí estamos protegidos incluso en en esta empresa las lámparas las lámparas para el hogar están ahí preciosas tenemos listo este video dedicado a mi amigo Robert Bonelli presidente del Club San Martín de Porres mírenlo ahí que la edad nada más es un número la edad nada más es un número la hora buena no, no ahí no Robert te mande ese video que fue el momento es que ah que tiraron para matar ahí no en ese video lo que sucedió fue que el Brie mandó una jugada para que Robert saliera solo míralo ahí y salió y no le pasaron el balón el juego estaba de dos puntos y todavía está solo míralo todavía está solo el tirador está solo el tirador el mejor tirador de la liga y se cayó con todo Giancarlo el mejor tirador de la liga mira mira otra vez como voy a mira mira salió mira se lamenta se incomoda dale crédito al Brie que salió la jugada salió la jugada y el Brie que terminó el juego lo llamó a Giancarlo y le mira yo vi como sale incómodo ve mira su jugada yo pensaba que iba a gozar con este canastazo Ariel que pasa con la liga estrella que juega hoy se suspendió la liga el comisionado no se ha suspendido la liga estrella hoy tiene un partido decisivo voy para allá a partir de las 8 el equipo sin Ariel Kemp contra el equipo del Angel es el juego decisivo ustedes se enfrentan los otros días y ellos le ganan a ustedes nosotros le ganamos a ellos pero empatamos la serie la serie particular el que gane va a la final va a la semi con el equipo de Carlito Taveras y el de Oscar está sentado Ariel si alguien está tosiendo ahí bueno esta Freddy Mena que estuvo realizando el saque de no yo lo destacaba la pasada semana o el fin de semana porque Freddy que tiene 20 años al frente de la liga Freddy Cole y se está destacando esto porque ha nacido la liga de las estrellas que tiene 12 años la liga de estrellas pero que 12 años primer torneo que hace no no que tiene la liga porque se está reconociendo a Freddy por lo que tú dices se juntaban así pero que 12 años porque los años es que me relajo aquí 12 años juntándose todos los días jugando de noche si los jueves que si alguien está tosiendo no no si está tosiendo alguien ahí que me lo diga porque yo voy para allá esta noche pero yo no tenemos manita limpia en la puerta ay Dios mío mira mira tengo grandes preparados ya eso está escaso esa mira Junior se estuvo reconociendo a Freddy o el saque de honor es un reconocimiento porque Freddy Mena como tú decías más de 20 años la única liga en toda la provincia de Duarte y se podría decir hasta de Santiago con la trayectoria que tiene Freddy Mena 20 años pagando cuotas ahí es que los martes que es difícil el primer martes de cada mes no quieren pagar y más de 25 miembros y participando y participando en todos los eventos y Freddy que agradecerle porque tuvo el placer de visitarnos nosotros esa noche yo fui fundador de la liga ahí dejé una pierna un tobillo pero yo pagaba mi cuota si porque hay gente que son hasta ricos hay una nueva modalidad que el que no paga la cuota y se está cobrando pero tú no sabes quién llegó anoche de que a jugar la liga pero ven acá y en qué mundo que vive este hombre Robert llegó anoche con un bulto de que a jugar la liga que no sabía nada que iba ay Dios mío él fue con ese truco de que para ver si Freddy lo metía pero Freddy Freddy sabe que hay que dar una cuota para participar acuérdate que el torneo lleva mucho gasto y Freddy le pide su cuota a los muchachos y Robert fue con a ver si no Robert Paula Robert Paula el locotrón Robert Ventura estuvo jugando y Bonelli señores el doctor Mario Hidalgo dejó inaugurado a la noche del pasado miércoles el alumbrado del play Fernando Jiménez de Sabaneta ese es el play donde Junior Concepción estuvo haciendo las diligencias pero ahí instalaron 39 lámparas ahí el alumbrado está por más de 1.7 millones de pesos excelente ese fue el play que fuimos a Sopor si tiene luces ya muy bonito bien alumbrado y la comunidad asistió a este evento señores que bueno que bueno ahí está Junior Concepción míralo ahí excelente ese hermano Junior están contentos que bueno porque van a jugar de noche eso es precioso ese aporte que está haciendo debieran ponerle aquí por lo menos a cinco play de Sopor no tiene ni campo y pista luces como si el campo y pista si pero cuatro bombillas la bombilla de campo y pista la última vez que usted fue a caminar el campo y pista espérate no se puede jugar fútbol con esas luces son muy pocas porque son como la gente que tiene dientes pero le faltan par de dientes que no están completos tú te está entendiendo tiene dientes pero no se puede como una caña bien ni un pedazo de carne bien no puede pero tiene dientes pero tiene dientes y un pan duro le lleva a otro no tenía tampoco el perdomo hace unos días el perdomo tenía también muy pobres alumbrados y es uno de los plays más importantes de aquí ese de baseball estamos hablando de softball por ejemplo usted quiere que le pongan el campo de pista luz donde la gente va a caminar ahora para fútbol es que allá hay una cancha de fútbol el fútbol es una empresa millonaria que debiera pagarlo el fútbol eso no porque ya de por sí la nómina del fútbol no 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 en la parte privada creo que el gobierno pudiera arreglar su instalación porque es uno de nosotros su prestado ok es uno de nosotros pero bueno bueno ya pasando entonces a otro tema sobre el béisbol una buena noticia y es que el presidente de la liga dominicana Vitello Mejía ha dicho que está seguro de que el próximo año se jugará béisbol de grandes ligas aquí en la república que bueno que bueno sabe que digo no se sabe ahora o sea que tenemos una situación comentábamos sobre eso la pasada semana después que se jugó el partido de grandes ligas el sábado y tú decías Junior que la república dominicana quedó bien parada después de esta actividad por el apoyo recibido la gente tenía sed de béisbol de aquí de grandes ligas y bueno es una buena noticia ya que él lo asegura que tal vez ya el próximo año podamos tener juegos oficiales de la grande liga una serie de tres partidos como la hay en Puerto Rico el próximo yo tampoco voy para allá no yo tengo una buena suerte yo me puse a comprar todos los tickets aéreos de los viajes que tenía puedo comprarlo más barato el de la gala que era hoy no pude ir el canceló me van a devolver la mitad de los cuartos pierden la mitad el de el 24 hasta el 14 que son el opening day y ahora no habrá opening day esa fecha esa vaina no se sabe cuando va a ser yo no voy para allá porque yo voy para allá y el de Puerto Rico que sería 28 hasta el 30 de abril ese todavía no se ha pospuesto pero lo más probable que sí porque no va a coincidir la serie que tenía previsto porque el calendario se va a rodar o sea que yo tengo tres por este de vuelo perdido ¿qué hacemos con eso? ¿demandamos al coronavirus? no eso no no tiene ¿a quién que tenemos que demandar? pues yo no voy a coger para allá no yo no puedo nada más yo sabe el fútbol yo tengo una llamada en línea claro te pedimos permiso con el tema de grandes ligas de hecho los entrenamientos de grandes ligas oficialmente acaban de ser pospuestos no hay más entrenamientos hasta nuevo aviso eso es muy difícil Hansel Alberto está bien hablamos con él temprano él está bien en su hotel es para protegerlo para que su familia esté tranquila él se ha comunicado y nos preocupa muchísimo la salud de todos los peloteros de nuestro equipo vamos a brincarnos esto en los últimos minutos vamos a recibir una llamada ¿quién está en la línea? está nuestro amigo y hermano Kiko tiene una llamada Kiko así que era que miembro de la asociación de entrenadores ¿qué es Kiko? Kiko Lajailar Franklin Paulino póngale el micrófono saludos buenas tardes Kiko sí, buenas tardes sí, buenas el teléfono vamos a ver el teléfono del canal para que por favor lo desocupen el tic-tac le dan para arriba y se activa es para hacer un comentario respecto a lo que Ariel Núñez dice porque se supone que si tenemos un presidente en gremio y yo soy un secretario para cobrar creo que lo esencial es que sea Danielito que esté llamando a uno para cobrar ¿te me entiendes? porque es lógico si es un presidente en gremio el presidente tiene que ser todas las gestiones y la incomodidad que tendremos en gremio el presidente no tiene nada malo es lo lógico ¿tú me entiendes? a la gracia Kiko pero que el presidente debía Kiko dice que también era no, es que el presidente bueno señalarlo el presidente y el tesorero estaban en falta porque también debían ok entonces salió a resolver el problema mi compadre Alexi que a propósito explicó que a él lo apoderaron los miembros en una asamblea para que haga ese trabajo ¿usted votó a favor? yo no estuve en esa asamblea pide que estaba afuera yo se hizo un sábado se hizo un sábado y yo no estuve porque estaba afuera del país yo lo recuerdo no sé lo que pasó pero cuando usted no va a las reuniones o a la reunión usted tiene que someterse a lo que se decide por la mayoría por lo que yo me acato a lo que se decidió y si es mi compadre Alexi que va a cobrar yo estoy de acuerdo que cobre si lo pusimos a él para eso ahora tendremos otra reunión para reubicar eso porque ya estamos teniendo problemas y si mi compadre se va a buscar un problema porque le está haciendo un favor que deje eso yo le dije a él eso también si él se va a buscar un problema porque él no es vos boni como usted lo dijo ahorita que se está robando el show pregúntale si no se lo dije a él que dejara eso que se está buscando un problema mejor que le ponga sus funciones al tesorero y que se quede tranquilo ejerciendo su función de prensa y no se esté buscando problemas porque ahora que vayamos un miembro regado también de los días anoche el 4 miren yo quiero aprovechar estos minutos esto es muy serio lo que yo voy a decir esta mañana tuve la oportunidad de ver un video que circula en las redes sociales al no ser deportivo yo no le no le he puesto tanta atención por eso no lo había visto antes pero acabo de mirarlo camino al canal y me preocupa me preocupa que una estudiante de medicina ella oriunda de Puerto Rico de San Francisco de Macorís en la universidad que estudia ella está haciendo sus no sé tu esposo mi comadre es doctora que es lo que ellos hacen en el hospital que tienen que ir siendo estudiantes tienen que trabajar en el hospital son internas son internas entonces ella dice que está en contacto con los enfermos obviamente porque no van a figurar y que ella está contagiada del coronavirus la tienen aislada se comunicaron con la embajada puertorriqueña para ver si la pueden permitir que se vaya porque ella necesita recibir atenciones y por ser extranjera le cuesta mucho no tiene seguro que sea igual ella está muy preocupada y es una una entrevista que se hizo real es un inventado ella acusa o ella denuncia que hay cinco casos ahora mismo en el hospital san vicente de paul de coronavirus no me crean a mí yo estoy repitiendo lo que una estudiante de medicina de nuestro pueblo está diciendo si el video es verídico tenemos que poner atención porque yo no conocía los cinco casos que hay en el hospital yo no estoy diciendo que tenemos cinco casos yo estoy diciendo que yo no lo conozco y que hay una denuncia de una persona que está en el hospital que es una enfermera o una estudiante diciendo que tenemos cinco casos ahí que no se sabe si no lo informan en caso póngame bien en caso de que sea cierto si no se informa y eso pasa como que no ha pasado nos vamos a enfermar más porque salud pública no tendrá la oportunidad de resolver eso porque como usted tiene a una gente en el hospital sin decirle que es lo que está pasando no se puede durar ahí un mes entonces la NBA la grandes liga la NSA todo el mundo está diciendo el tema es serio y tenemos infectados a fulano y a fulano y a fulano ¿por qué nosotros no? o es que San Francisco yo decía ayer que es un pueblo bendecido por Dios pero nada tenemos dos casos o uno y la señora la montaron en una guagua ayer ¿usted cree que te van dos casos? pero es lo que estamos es lo que las autoridades nos han dicho ¿qué tú opinas? ¿tú sabes mucho de eso? no, no tú sabes mucho yo soy doctor ¿tú sabes que tú sabes mucho? pero yo no soy doctor pero tú no eres doctor pero tú estás muy cerca de los doctores he escuchado he escuchado tú sabes que he comprometido lo que voy a decir tú sabes que las las clínicas locales sí tú sabes que no le conviene ¿por qué? decir que tiene porque la gente no van no van entonces lo que hacen es que llaman a salud pública para que salud pública resuelva el caso ¿y qué es más importante? que la clínica tenga pacientes o que no lleve y sabe algo 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 un minutito lo seguro no lo cubre no está cubriendo eso me dicen que eso es una enfermedad o un virus que el text de la prueba es muy costosa y que todo lo que llega con una fiebre y tosiendo tiene eso entonces lo tratan como tal pero señores tenemos que crear conciencia eso es lo que eso es lo que nos está faltando si nosotros no admitimos no admitimos que estamos fallando que tenemos un caso así nos vamos a seguir enfermando y al final vamos a tener que aceptarlo cuando ya no hay cama no hay cama para tanta gente para internarnos a todos y cuando viene a ver aquí ni siquiera hay las medidas necesarias para hacer un problema de eso y no y han puesto varios casos de como se dice de prevención de no saludar ajá y yo les saludo así y la gente le da un abrazo porque la gente es cariñosa si pero vamos a tomar un poquito de conciencia por el momento pues no salgamos porque como tú le das un empujo a una vez es algo complicado profesor el torneo empresarial hasta cuando nosotros no podemos jugar no tenemos fecha no podemos jugar no tenemos fecha porque si la NBA que es el organismo más grande que hay en el mundo a nivel de balonceto no está jugando nosotros no podemos jugar como empresarial la gala hoy a la una de la tarde de hoy Amado Curi acaba de posponerla y hay pérdidas de miles de dólares pero le está perdiendo usted está dolido pero no 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 tranquilo yo no podía ir yo estaba loco pero Amado está asumiendo un papel responsable a pesar de que está perdiendo muchos dólares y cosas pero eso es entendible me uno Amado porque es algo difícil después que tú tienes tanto tiempo trabajando un proyecto íbamos a estar con mascarilla en el lado de otro empujándonos no me hable mucho cerca porque no vamos a estar ahí tranquilo esto es serio esto no es como el pastor que estaba de qué saludos su fundación ha impulsado la creación de miles de oportunidades de trabajo